Dice aquí que el agua se evapora a cualquier temperatura y que el agua hierve a 100 grados. ¿Qué diferencia hay entre las dos afirmaciones? Si tú vas a la playa ahora mismo y miras el mar, aunque no haya 100 grados de temperatura, hay parte del agua que por el calor sale en forma de gas, ¿vale? Sale vapor de agua a la atmósfera siempre, sea la temperatura que sea. Entonces, con temperaturas más pequeñas sale menos porque la temperatura indica la velocidad con la que se mueven las moléculas de un cuerpo. Entonces, si hay mucha temperatura se van a mover más rápido. Si se mueven más rápido, van a sogar más y por arriba van a salir más que si la temperatura es muy baja. ¿Vale? Hasta que llegue un punto que son los 100 grados de ventilación, en que toda el agua a la vez se convierta en gas. Si tú pones agua a calentar, se evapora poco a poco porque no llega a los 100 grados tan rápido. Si tú pusieras 100 grados en el agua, ya que se convertirá en gas de pronto. Entonces, a esto le llaman evaporación, que siempre se produce con más temperatura, más. Y la ebullición es el proceso que se produce cuando llega a 100 grados y se convierte todo el agua en gas. Y aquí te pongo un ejemplo muy chulo, dice que la superficie de los sólidos también se escapa moléculas en forma de gas. Por eso leemos las cosas. Su escao podrido suelta gas. Por eso lo leemos. Porque son sólidos. ¿Vale? Porque se está pudriendo. Y ahora viene lo más gordo. No, 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 no.